Música Nos place en el espacio estelar del día recibir a Marta González Pons, integrante de la Comisión de Contenido del Movimiento Verde, y Franiel Genao, integrante de la Comisión de Comunicación del Movimiento Verde. Y vamos a hablar acerca de la nueva actividad a la que está entregado el movimiento, que son los foros regionales. Muy buenos días y bienvenidos. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están por aquí? Buenos días. Sí, ahora estamos... Bueno, bien, con un cafecito en la mano. Sí, buen momento. Estamos ahora trabajando en todas las comunidades del país en los foros verdes, que ya estuvimos el primero este pasado domingo en Igué, que fue un foro constituido con todas las organizaciones sociales, comunitarias, de trabajadores, de amas de casa, de transportistas, de la región esta, en la idea de construir con las comunidades y con todos los sectores del país el programa por el fin de la impunidad. Y empezamos este domingo, y ese escenario se va a repetir en cada una de las otras regiones del país. Este próximo domingo nos encontramos en el sur, luego en el Cibao, y un gran foro que aglutinará a todos los sectores organizados en el Gran Santo Domingo. ¿En el sur dónde? ¿Y en el Cibao dónde? En Azo, será en Azo. ¿En Azo? Y en el Cibao. Y en el Cibao será en Santiago de los Caballeros. Marta, perdón, esos foros, ¿cómo se están organizando? ¿Y cómo una persona que quiera participar y hacer sus aportes puede enterarse de qué llevo? ¿Cómo participo? Bueno, primero que es para sectores organizados. O sea, una persona debe estar de alguna manera organizada en algún sector. Profesional, laboral, ama de casa, junta de vecinos, debe estar organizada. Porque estamos llamando a los sectores organizados para que presenten, primero, cómo les afecta la corrupción a su sector. Cómo está siendo afectado. ¿Cuáles son las propuestas que ese sector tiene o presenta para el programa del fin de la inmunidad? Y por último, ¿en cuáles acciones específicas se compromete a luchar en ese sentido? Quiere decir que las, vamos a decir que las asambleas municipales de Marcha Verde van a contactar a esos sectores de esa región, lo van a convocar, le van a dar las instrucciones, unas inducciones mínimas, porque a veces uno pregunta, ¿cómo afecta la corrupción e impunidad a tu sector? Y hasta un médico puede responder, bueno, hace falta un hospital. Entonces, bueno, esa es la causa de la corrupción, de que en tu comunidad no hay un hospital. Pero, ¿cómo te afecta? Es como otra respuesta. Vamos a decir, yo soy arquitecta. En mi gremio, nosotros no tenemos prácticamente oportunidad de participar en licitaciones. ¿Por qué? Porque son grado a grado prácticamente todos los proyectos grandes que se entregan. Entonces, una manera de yo responder como arquitecta es, bueno, que se establezcan leyes donde sea, bueno, están las leyes, pero que se cumplan y que sean penalizados los procesos donde no se lleve a concurso una obra y que no se reconozca la legalidad de ese proceso, por ejemplo. Y entonces, otras propuestas más específicas para una acción en ese sentido, que se concretice ese resultado. Bueno, la gente humilde paga la corrupción con falta de atenciones médicas, con falta de agua en su casa, con falta de seguridad en las calles, porque los recursos que son para eso y para muchos otros derechos más están en cuentas particulares. Exactamente. Y eso es lo que pasa con la corrupción. Lo que pasa es que la gente cree que cuando se les roba el Estado, es al aire que le están robando. Sí, es al aire. Y es la atención que le niegan, la medicina que no hay para él. Exactamente. Los servicios que por ley le corresponden, por derecho. Eso es lo que está en las cuentas bancarias, de los que sí están viviendo un crecimiento económico espectacular. Y que una de las cosas que nosotros más queremos recalcar, y que es un ejercicio que hemos hecho a través de los conversados verdes, es interiorizar, que la gente interiorice que el robo, que la impunidad, que la corrupción son negación de derechos. Y también queríamos mencionar que no solamente están participando, digamos, los sectores organizados, que son los que van a participar a través de los foros verdes directamente, sino que hemos habilitado varias formas, como es una plataforma a través de la página web de la Marcha Verde, que es marchaverde.com, donde la ciudadanía, digamos, que no está organizada directamente, pero que tiene ideas y propuestas. Porque nosotros le hemos marcado hasta con números, digamos, le hemos pedido a la gente que nos diga tres cosas de cómo en su sector o individualmente le afecta la corrupción o la impunidad. Diez propuestas de cómo superar esos problemas. Y entonces, cinco compromisos de cómo desde tu sector, ya sea organizado o no, tú te comprometes a superar esos males. Ah, qué bueno que entras ahí, porque en Marcha Verde participan muchas personas que no necesariamente forman parte de un gremio o no están organizadas. Muchas juntas de vecinos son infuncionales incluso. Entonces, se había dicho que se organizarían, además de estos foros regionales, actividades locales, municipales. ¿Ya esta actividad se cubrió a nivel nacional o se está haciendo en paralelo? Estamos en paralelo porque la idea del proceso que se está construyendo en todo este mes y seguirán el mes de diciembre y principios de enero es a cuatro niveles. El primero es los foros, los foros verdes, estos cuatro foros verdes. El segundo nivel es que todos los espacios verdes o núcleos verdes o asambleas verdes en el país, que son más de 50 hasta ahora constituidos, se constituyan en pequeñas asambleas o núcleos de trabajo donde se discuta la metodología del proceso de construcción del programa por el fin de la impunidad. Y otro nivel es a través de la plataforma de la Marcha Verde, a través de este formulario donde la ciudadanía independiente pueda participar. Otro elemento que nosotros estamos motivando y al que hemos invitado formalmente a todas las instituciones organizadas en el país es a que se reúnan, que los empresarios se reúnan y discutan esas propuestas y nos la hagan llegar a la Marcha Verde para integrarlas al programa por el fin de la impunidad. Que las trabajadoras domésticas se reúnan y discutan, que los motoconchos se reúnan y discutan, que los médicos, los arquitectos, los ingenieros, los estudiantes se reúnan y discutan y nos hagan llegar esas propuestas. ¿Cómo se hará luego el levantamiento de toda esa información? Estamos hablando de un calendario de actividades denso y me imagino que con la participación de muchísima gente que tiene muchas preocupaciones y propuestas. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo será el proceso para determinar cuál es el próximo paso a seguir? ¿Cómo lo están trabajando? Bueno, primero nosotros estamos solicitando que nos hagan llegar las propuestas por lo menos dos días antes del foro, de manera que podamos sistematizar todo eso. No es que si no llega la propuesta dos días antes no vamos a recibirla el mismo día del foro, pero facilita el trabajo para Marcha Verde, porque va a haber una serie de personas haciendo una relatoría que va a ser el insumo para después construir el programa Verde por el fin de la impunidad. ¿Hay precedentes de un movimiento o partido o lo que fuera que haya hecho una consulta con el pueblo de esta manera? Bueno, yo no creo que, no tengo el dato, pero no hay muchos precedentes en muchos aspectos de la Marcha Verde en este país. Porque, por ejemplo, el ejercicio que nosotros venimos haciendo desde enero de llegar a consenso entre tanta diversidad, yo digo que es algo completamente extraordinario. Nosotros nos hemos equivocado, hemos acertado, pero todo ha sido en un proceso participativo. Entonces, en este momento en donde ya nosotros tenemos que ir hacia un momento mucho más definitivo y de decisiones con relación a lo que está pasando en el país, necesitamos tener como un consenso mayor de toda la ciudadanía. Entonces, por eso estamos abriendo este mismo ejercicio que nosotros hacemos al interno de Marcha Verde, lo estamos abriendo ya a todos los sectores para que a la hora de tomar decisiones, tener la participación en las acciones también, no solamente en la formulación. En eso contribuye el hecho de que hay una consigna muy clara que no deja lugar a dudas con las que todo el mundo está de acuerdo. Justicia independiente para fin de la impunidad. Es decir, en contra de eso solamente puede estar el que está robando. Bueno, hay una cosa, Marta, que has dicho en más de una ocasión. Nos hacen llegar las propuestas para poder organizarlas. ¿Quiénes son nosotros? Que es una de las preguntas que la gente se hace, aunque ya el movimiento tiene un año, señores, dentro de poco estamos en enero. Ya el movimiento tiene prácticamente un año. Esta es una pregunta recurrente. ¿Quiénes están a la cabeza? ¿Quiénes dirigen Marcha Verde? ¿Cómo se decide qué es lo que va y qué es lo que no va? Para que la gente sepa. Bueno, nosotros estamos organizados en comisiones y ahora estamos organizados a nivel territorial. O sea, los municipios, cada municipio tiene una asamblea o equipo de trabajo, como dice Franiel, porque cuando uno habla de asamblea cree que es mucha gente. A veces son núcleos pequeños de 10, 12 personas. Hay otros municipios que tienen unas asambleas mucho más grandes. O sea, hay de todo. Hay puntos verdes. Entonces, la idea es que estos grupos tengan también sus propias comisiones para que puedan organizar el trabajo. Yo, particularmente, pertenecía a la comisión de contenido. Ahora estoy en la socioeducativa y cultural. Entonces, yo desde mi comisión aporto. Franiel, desde su comisión, aporta. Pero cada una de esas comisiones, por ejemplo, somos 15, 12. Pero son ciudadanos que se integran a eso. La gente dice, ¿quién apoya económicamente a Marcha Verde? El trabajo que se hace, ¿cómo se cubre económicamente? ¿De dónde sale el dinero? Bueno, yo en mi caso particular me he apoyado hasta en amigos. Por ejemplo, yo soy arquitecta. Yo tengo compañeros de la universidad que han sido muy exitosos y que les interesa que en el país las cosas cambien. A mí, en una experiencia muy específica, el Día Verde, que se celebró recientemente a nivel nacional, yo apoyé una acción en Cristo Rey que, sencillamente, yo busqué apoyo económico para que se diera. Y eso ha dado al traste con que en Cristo Rey se vayan a hacer unos talleres de zanco, eso es forma de atraer a la juventud. Quiere decir que cada quien, a su manera, y tenemos una comisión también de recaudo, que ahora tiene organizada una rifa, nosotros vendemos camisetas, vendemos, ustedes saben que vendemos todo este tipo de cosas. Quiere decir que tenemos muchas formas de financiarnos y nos apoyan. Nosotros tenemos una cuenta bancaria que sería bueno publicarla de manera regular para recibir los aportes. Como dice Marta, nosotros no hemos ido organizando las medidas que hemos tenido trabajo que hacer. No hemos ido ocupando de las cosas que debemos hacer. Y en este proceso, que es en la construcción del programa verde, como lo hemos querido poner, por el fin de la impunidad, hemos venido desarrollando, digamos, espacios técnicos de trabajo. En compañía de la comisión de contenido que hemos armado y que ha venido acompañando el proceso de la marcha verde desde el 22 de enero. Esta comisión lo que va a hacer es sumar todas las propuestas y ver donde haya, digamos, consenso, sumarlos y ponerlos por igual y ahí donde haya disenso, someterlos a que la ciudadanía lo vea y lo discutamos también. Y podamos aprobarlo en conjunto. Porque si algo hemos hecho desde el 22 de enero es no solo caminar con la gente, con mucha gente, sino que cada una de nuestras decisiones sean acompañadas de la decisión de la gente y de que sea el consenso y lo democrático lo que siempre impere nuestras acciones. Hay también una organización espontánea. Cada vez que hay una marcha en otra ciudad, aquí en el día recibimos las listas que mandan grupos que se organizan en los barrios de las guaguas que van a salir, las organizan ellos mismos, ellos contratan las guaguas y entonces la gente paga su pasaje, 200 pesos, es más o menos lo que pagan para ir de aquí a cualquier sitio y entonces muchos llevan el suyo y un pasaje para otro que no tenga o dos pasajes más para dos que no tengan y la organizan y ponen los puntos de salida en los lugares donde fluye más, en fin. Es un movimiento espontáneo que tiene esa belleza, ¿no? Y que acepta más voluntarios, ¿verdad? Claro. Sobre todo. Muchas gracias a Marta González Pons y a Franiel Genao. Gracias.